Gracias Carlos, vamos ahora a nuestro segmento de acceso total. Telemundo Atlanta, fiesta de libros y Ringling Brothers, invitan a todos los niños y a sus familias a participar del evento de lectura leyendo con Telemundo Atlanta. Todos los pequeños que lean 5 libros ganarán un boleto al circo. Además parte del equipo de Telemundo Atlanta estará leyendo con sus hijos, así que venga a Plaza Fiesta el domingo 7 de febrero desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde. Leyendo con Telemundo Atlanta está patrocinado por el circo Ringling Brothers. Lee 5 libros y gana un boleto. La magia de Disney también llega a Atlanta con el musical Beauty and the Beast. Telemundo Atlanta habló con los actores de esta producción y esto nos contaron. Bueno, lo que me encanta a mí es que es una oportunidad única estar ahí con nosotros. Puedes quedarte en la casa y mirar la película, pero no es tan emocionante. No estás ahí con nosotros experien... Es real, estamos en manos reales y entonces es diferente que una pantalla o algo así. Vamos a estar aquí en Atlanta por una semana desde el 2 de febrero hasta el 7. Sí, tenemos una obra cada noche. También en el sábado y domingo tenemos dos espectáculos cada día. Tiene una única presentación el reconocido pianista y compositor griego Gianni deleitará a su público con el poder y la magia de su música. La función tendrá lugar en el Teatro Fox el sábado 20 de febrero a las 8 de la noche. Déjate cautivar por su música. Y si lo que buscas es un show que estimule todos tus sentidos, te recomendamos Universal Circus. Un espectáculo alucinante que llevará a los aficionados de todas las edades en un viaje inolvidable creado gracias a los efectos audiovisuales. En un electrizante show que ya está en Atlanta y tendrá funciones hasta el 28 de febrero en el Turner Field en el Green Lot. Para obtener boletos visita www.ticketmaster.com